Mario Guerra es en la casa y vamos a hablar de qué tanto confían en que su relación va a durar en la visibilidad. Y ahí les va entrando una pregunta que todos responden. En una escala del 1 al 7, respondan esta pregunta, una sola pregunta que les voy a hacer. Siendo 1, nada confiado, y 7, totalmente confiado. ¿De qué va a durar? De qué va a durar. La pregunta es, ¿qué tan confiado o confiada estás en que tu relación de pareja va a durar muchos años y que además va a durar bien? Del 1 al 7. Yo, 6. 6. Porque uno nunca sabe. Claro, claro, sí. Pero en general, te diría 6. ¿Tú? Por ahí, sí, exacto. 6. 6, ok. 7 me parece muy aventurado. Sí, sí, y ay, no, yo 9. No, ya me parece soberbio de hasta de nuestra parte. Del 1 al 7, sí. Ah, del 1 al 7. Del 1 al 7. Si pones atención. Perdón, es que estaba afuera arreglando unos asuntos. Ok. Ok, bien. Ahora, lo que hayan respondido, cuentavientes, háganse una pregunta. ¿En qué basan esta calificación que dieron? Si pusieron 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, ¿es un deseo o tienen razones para sustentar esa calificación? Yo te diría, Mario, que yo observo una estructura en la relación. Yo observo. Ok. Hay como una estructura, un equilibrio y un compromiso. Antes y después del amor, ¿eh? Ok. O sea, el amor, ¿vas de cuenta? No. Sí, yo creo que es por ahí. Yo digo que 6, porque te digo algo, nos llevamos muy bien. Ok. Por eso es parte del compromiso. Y hasta cuando tenemos problemas, ahora sí que lo sabemos sobrellevar. Ah, ándale, lo sabemos sobrellevar. Ahí está una clave. Ahora, cuentavientes, ¿qué creen que su pareja diría si responde con honestidad? Si le hacen la misma pregunta. Del 1 al 7, ¿cómo crees que, qué tanta confianza tienes que nuestra relación va a durar? Imagínense que su pareja responde un puntaje menor al suyo. ¿Qué pensarían? Si ustedes respondieron 6, ¿qué tal que su pareja responda 4? Si ustedes respondieron 5, ¿qué tal que su pareja responda 2? A ver, le voy a preguntar. ¿Qué oso? Del 1 al 7. Del 1 al 7. ¿Qué tan confiado estás en nuestra relación? A ver, mándenle un WhatsApp ahorita a su pareja. Sí, así tal cual. ¿Qué tanta seguridad tienes en que va a durar nuestra relación? Del 1 al 7. ¿En qué va a durar nuestra relación? Muy bien. Mientras les contestan esa pregunta a sus parejas, ¿qué dice la ciencia? Un estudio que lideró el doctor Matthew Johnson y fue publicado este julio apenas de 2019 en la revista de Psicología de la Familia, empieza a indagar acerca del impacto que tiene en una relación de pareja y el que nosotros creamos que la relación va a durar. El estudio dice que tener confianza en que tu relación puede durar facilita encontrar la manera de crear una relación que sea satisfactoria. Es decir, te dan ganas de invertir en la relación. Si entras a una relación pensando que no va a durar, pues ya no le inviertes. ¿Para qué le inviertes si no va a durar? Es decir, ¿a qué le inviertes más? ¿A una casa propia o a un departamento rentado? ¿A qué le inviertes más? Algo que es tuyo y que sabes que te va a durar mucho tiempo o algo que consideras desechable. Entonces, esta importancia de esta creencia es fundamental, pero siempre que vaya de la mano del reconocimiento de fortalezas y debilidades y sentir que se tiene la capacidad de generar esa satisfacción en el largo plazo. Un poquito lo que decía Marta, hasta cuando peleamos encontramos la manera de recomponernos. Esas son las habilidades que deberíamos de tener. Hay gente que dice, es que hemos pasado lo peor juntos. Y hemos salido bien. Y hemos salido bien. Y hay otros que dicen, en contrario, es que vamos a durar porque nos queremos. Sí, claro. Por eso digo, esto es independientemente del amor. Claro, claro. Esto es totalmente. Mira, no basta con solo creer que la relación sea buena sin sustento alguno. Cuando no tienes confianza en tu relación, en que tu relación va a durar, lo que sucede es que entonces aplicas esta de ya no le voy a echar dinero bueno al malo y dejas de invertir en la relación. Entonces, en lo que su pareja les contesta, cuenta bien, test, les voy a aplicar a ustedes un test. Un test de cinco aspectos a evaluar. Venga. Mira, aquí nada más odio madrugar. Dice, hace diez años te diría que seis, o yo creo que tres o dos. ¿Ve? Wow. Bueno, va. Pensaba que seis antes de separarme. Ay, mano. Pensaba que sí. Venga. ¿Cuál es nuestro test? Ahí les va. Este, se trata de responder con honestidad y no de mentir por convivir. Ojo, respondan con honestidad. Cada, yo voy a decir cinco frases. Y ustedes van a calificar del uno al siete como están. Uno es totalmente en desacuerdo. Ok. Y siete es totalmente de acuerdo. Y pueden agarrar dos, tres, cuatro, cinco, seis en medio. Denos unas plumas. Porque hay que sumar, ¿verdad? Hay que sumar después, sí. Sí. Va. Hay que sumar. Primero hay que dividir. Primero hay que sumar y luego dividir. Ok. Plumas, plumas. Vayan sacando también calculadora si quieren. Venga, ¿listos? Ahí les va. Ahí va. Son cinco frases y ustedes califican qué tan de acuerdo están. Uno totalmente en desacuerdo y siete totalmente de acuerdo. Y lo den medio. Venga. Primera frase. Me siento bien con las posibilidades que tenemos de hacer que nuestra relación funcione para toda la vida. Me siento bien. Con las posibilidades que tenemos de hacer que nuestra relación funcione para toda la vida. Del uno al siete. La segunda. Tengo mucha confianza cuando pienso en nuestro futuro juntos. Obviamente pensando en su relación. Del uno al siete. Para tres. Creo que podemos manejar cualquier conflicto que surge en el futuro. Del uno al siete. Híjole. Absolutamente. Ay, cálmate. Va a la cuatro. Si están tambaleando. A menos que te pinten el cuerno, Marta. Por eso. Es que no podemos predecir. Ahí les va a la cuatro. Pero ese es tu issue, por ejemplo. Y el mío no. ¿Sabes? Voy a poner cinco. Ahí les va a la cuatro. Sí, a ti la pintada de cuerno. Me vale gorro. Ok. La cuatro dice. Tenemos las habilidades que una pareja necesita para hacer que una relación dure. Sí. Del uno al siete. Ok. Y la cinco y la última. Podemos manejar cualquier cosa que se nos presente en este momento. Espérate, bueno. Espérate. No, vamos a morir. Espérate. La cinco. Podemos manejar cualquier cosa que se nos presente. A ver, pero es que cualquier cosa es que nos pinten el cuerno. Es cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Que se dé el volteón, de repente a media relación. Que de pronto te diga, ¿sabes qué? No, yo puse cinco. Me acabo de enamorar. Y tú, ¿cómo se llama ella? Y él te va a decir, se llama Rodrigo. Ándale. Cállate. Por ejemplo, ¿puedes manejar? No, cero. Cualquier cosa. Es más, ni quiero aprender a manejar. Tú ponte uno. ¿Listos? Ahora sí, sumen sus puntos. Pongo uno, pongo cinco. Es como que tan de acuerdo estás. Exacto. ¿Qué? ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo estás con eso? O sea, cualquier cosa no, güey. Es que me estás poniendo cualquier cosa y yo me imagino un sorrero. Así viene el test que aplicaron en el doctor Matthew Johnson. Esas son las cinco preguntas que le hizo a todos. No, que se vuelva al cólico. No, cero. Voy a poner un uno. Ok. Lo repito. Órale. Seis, doce, diecisiete, veinticinco, veintiséis. Ok. Dividanlo entre cinco. Ay, no sé, dividí. La suma, dividanla entre cinco. Veintiséis entre cinco, pues cinco, ¿no? Cinco y. Sí, cinco punto. Cinco punto moco, sí, así un poquito grande. Ok. Cinco punto tres, tres. Echan, dividan su cifra. Cinco punto tres, tres. Lo que sumaron entre cinco. Ya. O sea, están sacando un promedio, ¿no? Ajá. Eso es lo que están haciendo. Ajá. ¿Ya está? Sí. ¿Qué salió, Rebeca? A mí cinco punto ocho. Cinco punto ocho. Cinco punto tres. Ok, Marta cinco, está bien. Cinco punto tres. Cinco punto tres. Me robes. Si su resultado es igual o menor a cinco, el nivel de confianza de su relación está por debajo de la media. ¿Qué? Si su calificación es igual o menor a cinco, ustedes también están cinco tres, cinco punto ocho. Bueno, pero de panzazo, claro. Le voy a decir una cosa. Sí, sí, somos muy, ¿eh? No sé qué. Pero a la mera hora. Somos bien inseguritas, ¿eh? Ahora. Las dos. Es que yo, hay cosas que yo no aguanto, ¿eh? Me da igual. Pero de todos modos dices, ay, mira, a mí, mis chicharrón. Sí, porque ya a la mera hora. A la mera hora te acuestas y dices, ¿qué tal? A la mera hora ya no. ¿Qué tal si no? Ahora, vean lo siguiente. Cuentavientes, recuerden, si su resultado es igual o menor a cinco, su nivel de confianza de la relación está por debajo de la media y el pronóstico no es bueno. Pero ahora hagan algo, acuérdense que al principio les hice una pregunta, ¿qué puntaje pusieron en esa pregunta? Yo seis. ¿Y cuál es la realidad? Cinco punto tres. Sí. Yo puse cinco. Ok, y saliste más. Exacto. Ok, la idea es que lo que contestaron por impulso sea lo que contestaron después con las cinco preguntas que va desglosando todos los cinco elementos de la confianza. Claro. Por ejemplo, aquellos que contestaron siete al principio y ahorita salieron en cinco. Sí, adiós. Pues quiere decir que su confianza no está sustentada en realidad. Maldito perro, me contestó Spider-Man. ¿Qué te contestó? Ah, no, sí, contestó bien. ¿Qué contestó? Siete siendo lo máximo. Sí. Seis punto nueve. Mira. Ay, por eso amo a Juan. Después habría que hacerle las cinco preguntas. Te amo, mi amor, saqué cinco punto tres. Habría que hacer, luego hacerle las cinco preguntas a ver qué saca, porque seguramente se va a ajustar. Sí, sí, sí. Ahora, las frases uno y dos, si quieren, ven qué puntaje sacaron, es decir, súmelas y divídelas entre dos. Seis, seis, dos, seis. Las frases uno y dos muestran la confianza global que tienen en la relación. Saqué un seis. Es decir, las ganas que tienen de confiar. Pero las preguntas, las frases tres a cinco, lo que están evaluando es las habilidades que sienten que tienen, que eso es lo que realmente determina lo que dura. Pero dime una cosa, Mario. ¿Tú eres Mario Guerra o eres maestro de común? Ok. Entonces, ese sería su nivel. Si están arriba de cinco, está bien. ¿Y las otras tres qué? Las otras tres evalúan las habilidades que sienten que tienen en la relación para llevar la relación bien. Sí. Haz de cuenta, la uno y la dos es la fe que le tienes a la relación. De la tres a la cinco es la verdadera confianza. Porque está sustentada en hechos reales. Claro. Está sustentada en cosas reales. La idea sería, cuentavientes, que su pareja responda también estas mismas preguntas por separado y sin que le digan de antemano el valor que ustedes sacaron. Y como evidentemente es probable que no saquen la misma calificación, pues es buena idea que empiecen a conversar acerca de las diferencias en los puntajes que pudieron haber tenido y qué pueden hacer para mejorar los puntajes dentro de su relación. Es decir, qué pueden hacer para mejorar la confianza. Y yo creo que también si lo hacen en pareja, ahorita que dijiste, quiere decir que si están parejos en números, ahí va el rollo. Ahí va, así tendría que ser. Porque me parece que también habría que cuestionarse si Marta lo hace con Juan y Juan saca un puntaje mucho mayor al de Marta. Ajá. Ahí hay alguien que está fantaseando. Sí, y que tendrían que hablar. Por poner un ejemplo. Por ejemplo, el que sacó más bajo diría, bueno, yo qué necesito para confiar más. Exactamente. Y el otro que diga en qué está sustentando su confianza. Claro, sin pleitos cuentavientes, por favor. Pero luego hay parejas que viven en Disneylandia. Sí, totalmente. Y que no vislumbran. Es que mira, parejas que recién empiezan, ponen, es que los dos pusimos siete porque nos queremos. O sea, no, eso no cuenta, ¿eh? O sea, tienen que ser como honestos. Sean conscientes y sean honestos. Ya nada más te digo, me metiste en un problema marital, ¿eh? O sea, ya me estoy escribiendo de cómo, no entiendo. O sea, ¿tú crees que tenemos 25% de probabilidad en el que no terminamos? Es que le tienes que explicar. Te digo, que ahorita no. Si son muy sensibles, no hagan este ejercicio en pareja. Ahora, la pregunta es, ¿qué es confiar en una relación? Además. ¿Qué es confiar? Además. Eso, a ver. Además. Confiar es la creencia de que la relación será exitosa en el futuro y que cada uno de los miembros de la pareja tiene las habilidades necesarias para lograr un amor duradero. Claro. Eso es lo que es confiar. Y esto se ve reflejado en más interacciones positivas, menos interacciones negativas, y como bien decía Marta, la habilidad de resolver las interacciones negativas cuando se presenten. Acuérdense lo que nos dijo John Gorman un día que aquí lo hablamos, la cuenta bancaria emocional. Sí. Tienes que tener cinco interacciones positivas con tu pareja por cada una negativa, porque las negativas valen por cinco. Entonces, cinco buenas interacciones, cinco actos de amor, cinco actos de comprensión, cinco actos de paciencia, por cada vez que se agarren del chongo. Eso deja la cuenta bancaria emocional a nivel, ni siquiera la dejan con saldo a favor, a nivelito. Si la quieren tener con números negros, obviamente la cantidad de interacciones positivas tienen que aumentar, y eso lo hacen las parejas que confían en que su relación puede ser duradera, sustentada en sus habilidades. Ahora bien, ¿confiar es garantía? Pues que creen que no. Claro que no. Este estudio que hizo el doctor Matthew Johnson. No, a Dios rogando y con el mazo. Claro, duró cuatro años el estudio. Y de todas las parejas que contestaron, que contestaron puntajes de seis o siete que sí confiaban en su relación, una de cada tres parejas tronó en el lapso de cuatro años que duró el estudio. Híjole, siento que este programa nos acaba de dar un beneficio. Sí, este programa va a empezar, ya empezaron a partir de discusioncitas y cositas. Sí, sí, sí. Ya veo en la noche. Es que hay muchas variables, además de la confianza que una relación tiene que hacer para que funcione, aún así la confianza es un predictor importante. Y ahí les van otros hallazgos interesantes para el estudio, para acabar de meterse y saña el asunto. Exacto. ¿Qué más dijo el doctor Johnson? Dijo, las mujeres tienden a comenzar con más confianza que los hombres la relación, pero la confianza femenina disminuye más rápido a lo largo del tiempo. Es decir, entra como con más, vamos a invertirle, pero a la hora que se dan cuenta que la cosa no es como pensaban, ya es como que, pues, sabes que mejor ya no. Los hombres tienden a empezar con una confianza no muy alta en las relaciones, pero la confianza tiende a aumentar mientras más tiempo pasa. Es decir, dicen, mira, yo pensé que no iba a durar el asunto, pero como sí, probablemente por eso Spiderman está calificando más alto, porque la confianza de los hombres tiende a aumentar y de las mujeres tiende a disminuir. Otra cifra interesante dice que si una persona tiene hijos de una relación anterior, la confianza inicial es más baja y tiende a disminuir al paso del tiempo, pero esto, dice el doctor Matthew Johnson, solamente es cierto para las mujeres. Es decir, si entra en una relación con un hombre, una mujer, y el hombre ya tiene hijos de otra relación previa, no entra con tanta confianza, y la confianza tiende a disminuir, porque existe el factor de, pues, le interesa más sus hijos que la relación, o el otro factor es qué tal que se vuelva a enredar con la mamá de sus hijos. Porque la tiene que seguir viendo. Entonces, por eso entran con pies de plomo. La confianza de los hombres hacia su relación no se vio afectada por el hecho de que una mujer ya tuviera hijos previos. Es decir, si tú relacionas a ser hombre, te relacionas con una mujer y tiene hijos, no tienes tanto temor a que pueda reencender la llama con la expareja, y es obvio que entiendes que la mujer tiene a sus hijos y que los va a querer y los va a cuidar también. Una pregunta final, cuentavientes. Vamos a pensar ya no en el futuro, vamos a pensar en el presente. Y se trata de dar una sola calificación. Y esta es del 1 al 10. Venga. ¿Ok? Va. 1 es lo peor y 10 es lo más. Recuerden, la pregunta, la respuesta no es para quedar bien con nadie, sino para que realmente asignen un valor. La pregunta es, ¿cómo consideran que está la calidad de su relación de pareja en este momento de su vida? Del 1 al 10. ¿Cómo está? ¿Cómo está la calidad de su relación de pareja del 1 al 10 en este momento de su vida? No en el futuro, no en el pasado. Ahorita. Right now. Del 1 al 10. Si vieran las caras que estamos dando, Rebeca y yo. Si vieran los números que están fluyendo por aquí en silencio entre todos. Pues tú, 10, ¿no, Marta? 9. 9, un 9-5. Sí, yo también por ahí. Para no ser pretenciosa. Por ahí también, 9. Giovanni. Ah, no, no tiene novia. Giovanni puede decir que de 10, porque pues no hay nadie, él solo y su alma. Híjole, Manu, a ver, cuentavientes. Entonces, está gruesa, ¿eh? Sí, está gruesa la pregunta. A ver, ya, sin mentir. Sí, sin mentir. A ver, y quiero las calificaciones en Twitter y en Facebook, ¿eh? Ahorita. Sí. Mientras salen las calificaciones y fluyen, les voy a decir algo. La pregunta no es tan importante cuánto sacaron. La pregunta es, ¿están satisfechos con esa calificación? En general, estar satisfecho con una calificación de 7 para arriba es muy bueno. Siempre que tu pareja le hagas la misma pregunta y sin importar qué calificación pone, le preguntes si está satisfecho con la calificación que sacó. Hay personas que tienen una tendencia que se llama ser maximizadores y son personas que siempre están buscando estar en 10. Estas personas que siempre están buscando estar en 10, si dicen que ahorita están en 7 o que están en 8, van a querer hacer cosas para que su relación suba de calidad. Y esos maximizadores son las personas que se vuelven muy demandantes en la relación y tendrán la tendencia a estar deseando siempre la mejor pareja romántica posible y puede que no seas tú. Porque siempre van a estar queriendo un 10. Zika dice, paren esta masacre. Paren esta masacre. No, nos veniste a revolcar, Mario. Y ya nomás por último, de la calificación que pusieron ahorita del 1 al 10, háganse una pregunta. Este 7, este 8, este 9, este 6 que puse, ¿va al alza o va a la baja? ¡Uta! No, sí al alza. O está estancada hace mucho tiempo. O está en 7 hace mucho. Sí. Y ya nomás por no dejar. ¿Y tiene congruencia lo que pusieron ahorita con lo que sacaron en las 5 preguntas anteriores? Sí, totalmente. Cráscalas, cráscalas. Entonces háganle a su pareja la misma pregunta. Si está de la cola nuestra calificación, ¿qué hacemos? Vayan a ver a Mario. Miren, si tienen una calificación satisfactoria en el presente y sostienen la creencia de que ambos tienen herramientas para hacer su relación funcione, es una buena posibilidad que su relación sea satisfactoria. Pero si salieron bajos y sienten que la cosa va a la baja y su pareja no está a la par con ustedes, tienen mucho que conversar. Apliquen estas tres preguntas. Esta primera pregunta que hicimos, luego las cinco preguntas y esta última a su pareja. Y vea que responde. Nada más no hagan de esto un pleito. Lo que hagan de esto son conversaciones que tienen que abrir. Muy bien. Y efectivamente, para los que quieran ayudarse, los que quieren estar mejor. ¡Qué fácil! Tenemos talleres. Hubieras empezado diciendo eso antes. Pues a por eso lo digo ahorita. Yo ya estoy con un problema en mi WhatsApp. Váyanse. Todos los que descubrieron que hay problemas, el 16 de noviembre tenemos nuestro taller El Poder del Perdón y el domingo 17 La Ciencia y el Arte de Ser Pareja. Y de estos dos talleres en especial, tenemos una promoción que dura hasta hoy. Así que aprovechen. Justamente La Ciencia y el Arte de Ser Pareja es un taller para que aprendan a conversar y a ver cómo son estas diferencias. Entonces, es una oportunidad. Si su pareja no quiere ir, de verdad, creo que vale la pena invertir en su relación porque posiblemente es la única o la más importante que van a tener en su vida. Entonces, el 16 de noviembre, perdón, 17 de noviembre La Ciencia y el Arte de Ser Pareja. Los dos con precios de promoción hasta hoy. Y otros talleres que tenemos abiertos. El 9 es el taller Fortaleciendo Tu Autoestima. El 10 de noviembre Sanando Heredas de la Infancia. Y el 30 de noviembre Libera Tu Mente, un taller para Estrés y Ansiedad. Y en todos, en todos, hay meses sin intereses en la página de mis amigos EncuentroHumano.com. Te queremos, Mario, te queremos. Te queremos, Mario, te queremos.